Música Oye este merengue caramba de mi macadena Oye este merengue caramba de mi macadena Merenjito suave para que goce mi morena Merenjito suave para que goce mi morena Y también el mayoral Que goce noche buena Y también el carnaval Oye este merengue caramba de mi macadena Oye este merengue caramba de mi macadena Merenjito suave para que goce mi morena Merenjito suave para que goce mi morena Bailen, bailen los vaqueros Y también el mayoral Que goce noche buena Y también el carnaval Oye este merengue caramba de mi macadena Oye este merengue caramba de mi macadena Merenjito suave para que goce mi morena Merenjito suave para que goce mi morena Bailen, bailen los vaqueros Y también el mayoral Que goce noche buena Y también el carnaval Oye este merengue caramba de mi macadena Oye este merengue caramba de mi macadena Merenjito suave para que goce mi morena Merenjito suave para que goce mi morena Bailen, bailen los vaqueros Y también el mayoral Que goce noche buena Y también el carnaval Merenjito suave para que goce mi más Gracias por ver el video.